¿Conoce las reglas de oro para tener las pulgas y garrapatas de su perro bajo control? Regla de oro número 1. Trate durante todo el periodo de riesgo. Las infestaciones de pulgas y garrapatas pueden producirse todo el año, con picos en primavera y en otoño. Por ello es importante tratar a su perro durante todo el periodo de riesgo. Si el perro se infesta es necesario un rápido tratamiento, pero la prevención mensual es imprescindible. Regla de oro número 2. Controle todas las fuentes de infestación. Asegúrese de que todas las mascotas de la casa, perros y gatos, estén tratados correctamente. Los animales no tratados pueden causar nuevas infestaciones a los demás y contaminar su casa. Regla de oro número 3. Escoja el tratamiento adecuado. Según el estilo de vida del perro, la zona donde habita o si se baña con frecuencia. Ahora existe un nuevo tratamiento oral que es muy fácil de administrar, rápido y eficaz durante un mes frente a pulgas y garrapatas. Y que además es una delicia que hará que tratar a su perro sea un placer para ambos. Un sabroso bocado mensual que mantiene las pulgas y garrapatas bajo control, eliminándolas rápidamente. Pregunte a su veterinario.